de los temas que ha llamado mucho la atención, porque el vicepresidente de El Salvador confirmó que líderes de maras salvadoreñas han migrado a Guatemala. Esto obedece a la puesta en marcha del plan de seguridad que tienen en ese país. De hecho ya se dio la noticia que cuando se empezó a hacer y a dar estas medidas que son de carácter extraordinario, pues muchos cabecillas de las pandillas migraron a otros países vecinos, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, y eso pues obliga a que haya una colaboración entre los gobiernos y entre las autoridades que están al frente de este combate contra la delincuencia para coordinarnos mejor y ser más eficientes, desde luego que sí. Hay reportes de entonces de que cabecillas de El Salvador podrían haber migrado hacia... Hacia los países vecinos, eso es una información que la dieron los medios de comunicación en su oportunidad y que no tenemos duda que pudo haber ocurrido aquí. Aquí lo que se trata ahora es de coordinar, de apoyarnos, de darnos, compartir información a efectos de ser más eficientes en el combate contra la delincuencia. Bueno, ahí lo tiene usted lo que está haciendo la República de El Salvador. A ver, acompáñenos por favor para hacer este análisis. En las últimas semanas se han visto una férrea política criminal por parte del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Sandy, particularmente en contra del actuar de las pandillas. Además, recordemos que El Salvador, al igual que Guatemala y obviamente Honduras, está azotado por una fuerte ola criminal que parece imparable, mayormente proveniente del actuar de las maras. Contrario a lo que sucede entonces en Guatemala, en El Salvador, la pandilla más numerosa es la MS-13, más conocida coloquialmente como la Mara Salvatrucha. Entonces, Sandy, estamos viendo una situación que parece estar teniendo resultados positivos. Para el tema de seguridad en El Salvador, pero que como daño colateral puede mandarnos pandilleros acá a que delincan extra a lo que ya tenemos. ¿Qué te parece? Mira, con este tema se han dado muchas opiniones, algunas a favor y en contra con lo que se está haciendo en El Salvador. Y hay unas personas que dicen, bueno, lo que están haciendo nos están afectando, pero aquí lo que vamos a hablar es que cada país mira los planes que desarrolla y obviamente no siempre están viendo si le afecta o no a otro país, están viendo por su propia seguridad. Entonces, creo que era algo que las autoridades guatemaltecas tenían que también prever, porque obviamente si se está declarando entonces esta política criminal en El Salvador, las consecuencias eran obvias. Esto es muy cierto. Yo creo que este es un buen espacio para aclarar algunos términos. ¿Por qué decimos política criminal? La gente se preguntará, ¿política para ayudar al crimen? No, la política criminal más bien debería llamarse política del Estado, en este caso salvadoreño, en contra del crimen. La forma en que un Estado se organiza para contrarrestar esas amenazas criminales. En este caso, las pandillas. A mí me llama la atención cuando vemos en pantalla la forma en que ellos llevan a los pandilleros, en que están controlando esto. Pero acá en Guatemala esto parece utópico, porque lo primero que diría, mire, esto no se puede hacer, serían derechos humanos. Entonces, ¿qué pesa más aquí en Guatemala? ¿La seguridad o, en todo caso, el derecho de los delincuentes? Exactamente. Y lo vemos entonces en el momento de las detenciones, donde obviamente se les tiene que tratar también de una manera muy especial. Así es. Si lo queremos llamar así. Imagínate tú. Luego también se vienen las quejas, ¿no? Y dicen, bueno, es que me maltrataron, me hicieron esto. Y al final dice uno, bueno, ¿cuántas personas también no murieron en manos o por una orden de estos pandilleros? Y lamentablemente, Julio... Dime, Sandy. ...las pandillas cada vez han cobrado en nuestro país... Correcto. ...gran poder y, por ejemplo, muchas de las extorsiones, muchos de los asesinatos son dirigidos por estos grupos. Totalmente. Ahora no me quiero imaginar lo que va a pasar. Es decir, vamos a... Tengo tiempo. Vamos a exportar ahora a mareros. Dios mío. No, perdón, los vamos a importar. Nos van a venir estos homies salvadoreños, homies en el argot, en la parte coloquial del lenguaje de las maras, son aquellos líderes de clicas. Entonces, imagínate, Sandy, vamos a tener los mareros que ya nos azotan acá, los imitadores que tenemos en Guatemala, más estos probables pandilleros salvadoreños. La pregunta es, ¿qué se estará haciendo en las fronteras para evitar que pasen por esos puntos porosos? Imagínate, la verdad, muy grave esta situación. Y tenemos otros datos para poder... A ver, ¿cuáles son, Sandy? ...hablar siempre de esas consecuencias de esta política criminal que ha entrado en vigencia en El Salvador, en contra, entonces, de las pandillas. Lo constituye también en un hecho de buscar refugio en países vecinos como Honduras y, por supuesto, Guatemala. Es decir, todos estos grupos ahora van a buscar la manera de instalarse o de poder fortalecer también, porque sabemos que muchas de estas clicas, incluso, bueno, vienen de El Salvador, pero ya se han establecido en Guatemala. Entonces, como que tienen sus representantes, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Imagínate. Y durante su estadía en el país, por ejemplo, los pandilleros seguirán haciendo lo único que saben hacer, y es delinquir, para nadie es un secreto. La consecuencia es que si no se toman las medidas preventivas prontas y eficientes, podremos ver un incremento de los principales delitos que cometen los pandilleros. En este caso, las exorciones, el sicariato, los asesinatos, que son los principales. Que nos tienen de rodillas, como si sea guatemalteca. Ahora, te digo algo, esto lo que nos demuestra única y exclusivamente es por qué al crimen le llamamos organizado. Ellos están perfectamente estructurados, obedecen a una situación jerárquica lineal, y además, ellos son crimen transnacional. Para ellos, las fronteras no existen, existen para los ciudadanos de bien. Entonces, creo que Guatemala también va a tener que empezar a pensar cómo contrarrestar esta posible oleada de pandilleros salvadoreños que vengan a incrementar la situación de inseguridad. Un dato, un dato que me pareció interesante a principios de esta semana, Sandy, reportaba el presidente salvadoreño Nayib Bukele que habían dos días seguidos con estas medidas drásticas para el control de los mareros en El Salvador, en el cual tuvieron solo dos muertes violentas en todo el país. Imagínate tú. Sorprendente. Envidiable, ¿eh? Por supuesto. Mira, al final, el Triángulo Norte tiene problemas similares. La inseguridad, obviamente, generada muchas veces por las pandillas, la migración. Entonces, me pregunto, ¿por qué sí es un tema que obviamente afecta? Hablo de Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Por qué también no se buscó una solución en conjunto, Julio? Para de esta manera poder reducir también los riesgos. Porque creo que también se tiene que hacer de esa forma. Imagínate, Sandy, si estamos hablando, como tú bien dices, para el tema de los migrantes, de manera conjunta y coordinada en el Triángulo Norte, hubiese sido quizá también una buena medida de Nayib Bukele el buscar la ayuda, la participación de los gobiernos, en este caso de Guatemala y de Honduras, que estamos también azotados por las pandillas, de manera que entre los tres países pudiéramos hacer un frente bastante amplio en contra de las maras. Incluso de las autoridades guatemaltecas, porque este tema hay que tomar en cuenta que desde que se inició también con el mandato del presidente de El Salvador, él iba duro y dijo, vamos a establecer planes, y lo anunció precisamente. Entonces, al momento de hacerse el anuncio, ¿por qué también las autoridades no buscaron esos acercamientos de decir, bueno, esto nos va a afectar a nosotros? Correcto. Nos podemos sumar, hagamos un frente, hagamos algo coordinado para de esta forma reducir los índices y poder hacer una fuerza mayor, exactamente, porque si los delincuentes se organizan muy bien y esto es la fortaleza de ellos, ¿por qué los estados no? Es correcto, y es que ahora tenemos entonces una nueva amenaza latente, ¿verdad? Esto no es un secreto para nadie, de hecho, escuchábamos al vicepresidente salvadoreño Ulloa decir que, bueno, abiertamente ellos tienen información de que muchos de estos líderes de clicas salvadoreñas van a venir aquí a Guatemala. Tenemos que entonces que empezar a pensar qué hacer para evitar esta situación, pero sin olvidar una situación, bueno, serían realmente dos cosas, Andy. ¿Cómo controlar primero la situación de criminalidad en nuestro país y cómo controlar las famosas cárceles, que ese es el cuco que tenemos acá en el tema de seguridad? A manera de conclusión, Julio, ¿qué se le debe prestar mayor atención? ¿Qué hacer para poder de esta manera hacer un frente y poder contrarrestar también? Bueno, si los pandilleros quieren cobrar más fuerza en nuestro país, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esos planes? A ver, Sandy, rápidamente para conclusión, como me pediste, yo creo que si los pandilleros están en una guerra entre ellos, donde los muertos los pone la sociedad, la sociedad tiene que actuar de una forma también bastante dura, y esta forma bastante dura quiere decir conocerlos, reducirlos al orden, tenerlos así, como estamos viendo en las imágenes en estas cárceles salvadoreñas, precisamente con toda la dureza que nos permite la ley. Con esto concluyo. 23 horas de sombra por una hora de sol, y demostrar que es el Estado, en este caso Guatemala, Honduras y El Salvador, quien manda, y no ellos, porque de verdad debemos de empezar a pararnos y no seguir de rodillas de frente y delante de este azote que son las maras. Gracias, Julio. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque tenemos que también hacer este corte comercial, pero nuestro segundo tema de análisis, ¿cuál es, Julio? Ah, Sandy, a ver, ¿en algún momento te han pedido a ti por alguna oferta, por alguna promoción, para cualquier cosa, datos personales? Claro, saber qué hacen con eso. Ah, bueno, ya te lo voy a contar. Ojo, usted no dé ningún dato personal, pero ¿te parece si lo hacemos después de la pausa comercial? Por supuesto, ya volvemos. No cambie, se sabe que está en sintonía de TN23 y nosotros somos acá, a la medida. ¿Alguna vez ha sido víctima de empresas que usan sus datos personales sin su consentimiento? Esto podría terminar, y todo gracias a un proyecto de ley que fue presentado por el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala, PRONACOM. La iniciativa de ley de buro de crédito prohibiría el uso indebido de historiales crediticios, facilitaría el acceso a préstamos y aplicaría sanciones contra aquellas empresas que venden información. Entonces, lo que busca esto, lo que busca esta ley es poder encuadrar a las empresas que se dedican a este tipo de comercialización de información, de poder tener una representación numeraria, por así decirlo. O sea, lo que se trata es de buscar un score para que los bancos puedan tener de 1 a 100, saber cuánto es el tipo de crédito que uno puede como persona individual o como empresa poder adquirir. Se van a poder establecer rangos en los cuales uno ya está como preaprobado o precalificado para poder obtener un crédito sin necesidad de tener que pasar por un consultor del banco para saber si uno aplica o no aplica a estos créditos. Bueno, es una manera de ordenar. O sea, se está dando... El mercado está funcionando de una manera no regulada y la idea es regular para proteger la información privada de los individuos. Junto a este proyecto se dio a conocer la Ley de Simplificación de Arquisitos y Trámites Administrativos que busca reducir los costos y aumentar la eficiencia en las instituciones del Estado. Se espera que los proyectos de ley sean adoptados por algún diputado o Ministerio de Economía para que se presenten de forma oficial ante el Congreso y sigan su curso. A la fecha, el 10% de la población guatemalteca cuenta con un historial crediticio. Bueno, ¿quiere saber algunas situaciones? Primero, tenemos que partir de una base jurídico-legal. El derecho a la privacidad, incluyendo los datos personales, es, según sabe usted, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está establecido como un derecho inherente a la persona humana. Ahora, sin embargo, como el desconocimiento de esto es bastante generalizado, las estrategias para la captación de estos datos a los cuales te referías tú, Sandy, pues son multidiversas. Hay empresas que se dedican, imagínense ustedes, a engañar, llamémosle también así, al guatemalteco, para que el ciudadano brinde de una manera fácil, de una manera sencilla, cuáles son todos aquellos sus datos personales. Esto lo hacen a través de ofrecimientos de dádivas, de premios, de descuentos, de tarjetas, supuestamente de créditos, de beneficios para compras en general. Y lo que hacen es que con estos datos luego los venden o los revenden a estas empresas, buros crediticios, que posteriormente son aquellos en los cuales, pues lamentablemente el guatemalteco cuando va a pedir trabajo le dicen, no solo, no aplica un crédito, no aplica un trabajo y se violentan todos estos derechos fundamentales de la persona. Y fíjate, Julio, que yo creo que en alguna ocasión nos ha sucedido, pero por ejemplo, cuando tú solicitas un préstamo, por ejemplo, te piden los datos, tienes que llenar toda la información, los formularios y demás y te dicen, bueno, ahora vamos a pasar porque tenemos que hacer la consulta de los datos y te mencionan incluso una de las empresas que es una de las mayores donde verifican información. Y tú te preguntas, ¿en qué momento yo he autorizado mis datos? Porque son datos personales, es algo muy privado que se supone que uno tendría que autorizarlos, pero no se da, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Yo puedo demandar o no en este momento? Sí, la verdad que sí, tú puedes interponer no solo las quejas donde corresponda, por ejemplo, en la idea con la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque es un derecho humano, aunque el procurador, pues como siempre tú sabes, se ocupa de cualquier otra cosa menos de esto que sí de verdad atañe y afecta a muchos guatemaltecos y puedes también querellar, obviamente, en el Ministerio Público, se está violentando la privacidad, pero te están afectando los derechos inherentes, por ejemplo, no solo a la privacidad, sino que al trabajo, al acceso a los créditos. Exactamente, pero ha pasado algo porque obviamente estas empresas, pues bueno, son estrategas, ¿no? Ah, no tienen estrategia, ¿te digo alguna? Sí, por favor. A ver, fíjate cómo es esto, tienen oficinas de representación en Guatemala. Eso te iba a decir, justo, justo. Pero resulta que están constituidas o establecidas en El Salvador. Exactamente, entonces, y esto ha pasado porque te voy a decir algo, hay personas que por ejemplo viven en zonas rojas, consideradas como rojas, y dicen, me cuesta mucho encontrar trabajo porque me dicen que van a ir a buscar la información a tal empresa, que es la principal. La líder de esto. Exactamente, entonces, y había una persona que estaba dando el seguimiento, pero justo pasó eso, bueno, si no está constituida en nuestro país, ¿qué se puede hacer? Por eso no se le puede demandar, ¿verdad? Exactamente, entonces, siguen dando los datos y no los regalan, sino que ellos venden nuestra información. Es un servicio, tú lo has dicho muy bien, ellos la centralizan, la compran a todas estas empresas que captan y luego las venden, ¿a quién se los venden? A los burós de crédito, a los bufetes que están detrás de los bancos del sistema, entonces, es una situación bastante dura lo que pasa y el problema es que es absolutamente violatorio a derechos que de verdad, Sandy, no te permiten acceder a un trabajo digno. Especialmente, ya que tocaste el tema del trabajo, vamos a proyectar en este momento unos datos porque especialmente es otra estrategia que utilizan aprovechándose la necesidad de las personas de conseguir un trabajo porque bajo el pretexto de recibir las aplicaciones de los ciudadanos para una plaza laboral también venden esa información, imagínate. Entonces, existen especialmente ocho empresas en Guatemala que se dedican a la captación, venta y comercialización de los datos privados de los guatemaltecos. La repercusión principal que la venta de estos datos privados tiene, por ejemplo, es la dificultad para conseguir trabajo, lo principal, o para acceder a una plaza laboral, para acceder a créditos, que es lo primero, de verdad, y aparte de eso es lo que la mayoría de guatemaltecos tenemos necesidad, un trabajo, en ocasiones un préstamo porque obviamente tienes que desarrollar, bueno, si quieres emprender, puede funcionar, una emergencia, una enfermedad, y qué difícil porque valiéndose de algo que no es legal, pero no hay forma también de poderlo regular o de poderlo frenar. Ojo, vamos a dar una solución, a ver, escuche usted bien, por favor, ponga a trabajar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿cuál es la forma en que esto puede minimizarse un poco, Sandy? Bueno, usted va, se presenta a la PDH, presenta una denuncia, usted va a salir allí con la denuncia por escrito y es la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, la que por ley y por obligación tiene que dedicarse a enviar esta solicitud, prácticamente una orden por ser violación a derechos humanos a las ocho empresas, es un trámite que va a durar de tres a cuatro meses y borran tus datos, pero eso es bueno, ahora te doy la parte mala de esa actitud. Ya las empresas saben que cuando las personas hacen eso es porque generalmente han tenido algún problema, un atraso en algún pago, alguna otra situación, entonces si no te aparecen tus datos, pues tampoco te contratan, imagínate, parece ser un círculo vicioso del cual no se puede salir. Exactamente, entonces ahí y toda esta información al final va a irse adjuntando a nuestro perfil en estas empresas, porque por ejemplo, si tú también interpones una denuncia, incluso sabes, algunas empresas también tienen, por ejemplo, si tú en alguna ocasión denunciaste a una empresa o... Te aparece ahí, entonces dicen no, porque saber qué va a pasar o ya tiene una denuncia, puede ser que una vez sea una persona conflictiva o demás y también esto te resta puntos al momento de poder aplicar a una empresa. Simplemente le dan el trabajo a otra persona, yo quiero ampliar lo que tú estás diciendo, qué tan amplios son los datos que hay de las personas, su nombre, su dirección, las veces que se ha cambiado de casa, los teléfonos que utiliza, están ahí los números, los trabajos en donde ha estado, los créditos, qué tipo de cliente es, si paga antes de que se venza un plazo, si paga en la misma fecha o si paga después, te catalogan de la A a la F, luego lo que tú dices, problemas legales, tiene antecedentes penales, policíacos, se ha demandado... Incluso a tu familia los vinculan. Imagínate, sí, a todos. Eso ha pasado incluso, porque a veces, bueno, tú no tienes ningún problema legal, pero bueno, vinculan tu nombre, el de tus papás, el de tus hermanos y dicen, bueno, sí tiene un hermano que estuvo en la cárcel, entonces esto ya te va arrestando y no es justo, porque ha pasado y se saben de casos así y todo es por este sistema. Ahora bien, ¿en qué va a venir a ayudar esta iniciativa de ley que se ha planteado, Yolio? Bueno, yo creo que va a ayudar bastante. Creo que hay darle mérito a quien lo ha tenido, el diputado Ronald Arango por años ha peleado por esta situación, pero ahora Pronacom se está precisamente sumando, esperemos que esta iniciativa de verdad pase, encuentre el eco necesario en los diputados, no sé si en los actuales o por lo menos en los que van a venir, que ahora serán 160, para que estos datos ya no existan y no sean el condicionante de si te contratan o no te contratan, de si te dan un crédito o no, porque lo único que hace esta venta de datos ilegales es ponerle al guatemalteco la soga al cuello, Sandy. Y mira, ya que se tiene esta base de datos, yo creo, y tocaste un punto que era relacionado también al tema de tarjetas de crédito, también ese estigamiento que se tiene, que es algo que se buscaba también por medio de una iniciativa individual, pero también podría incluirse, ¿no? Porque está también parte de esa violación de la privacidad y de tu tranquilidad también. Pero ¿sabes quién lo paró? Ese hostigamiento que Anuelo lo paró la famosa Corte de Constitucionalidad. Bueno, concluimos entonces así las cosas en nuestro país, esperamos que se le pueda dar importancia y se acelere este tema, porque es necesario que nosotros podamos tener una legislación como esta, así que vamos a continuar con otras noticias. Continuamos entonces con la información acá en A la Medida. El Instituto por la Democracia denunció una baja ejecución presupuestaria realizada por el Ministerio de Agricultura en los recursos destinados, escuche usted, al programa de Agricultura Familiar. ¿Quiere más información? Ahora mismo lo ampliamos aquí en A la Medida. Autoridades del Instituto por la Democracia informan de un recorte presupuestaria de 82.56 millones de quexales en el programa para el fortalecimiento de la economía campesina y una débil ejecución que no supera el 30% del total de los recursos. Al programa de Agricultura Familiar se le hizo un recorte de 48 millones, pero al programa del desarrollo sostenible de los recursos naturales se le hace un incremento de 46 millones, que es el programa donde sale el dinero para el pago a las expacas, que también se hace previo a las elecciones, bajo presiones y que el Ministerio de Agricultura responde inmediatamente. Entonces, el discurso de apoyar la agricultura familiar se queda corto cuando vemos este tipo de acciones. El Instituto por la Democracia dio a conocer que en total la cartera de agricultura cuenta con un presupuesto de 1.365.41 millones de quexales, de los cuales ha ejecutado el 42.43%. Vamos a una pausa, pero seguiremos hablando de los Pampa 3. Otra vez, los famosos aviones Pampa 3. Ya verá qué le vamos a analizar. Sin embargo, usted aproveche estos instantes. Vaya a tomar agua, vaya a tomar café, vaya al baño, pero no cambie. Está en sintonía de TN23 y sabe que somos a la medida. Un reclamo formal por la suspensión de la compra de los famosos aviones Pampa 3. El medio argentino Infobae afirma que la Cancillería, el Ministerio de Defensa y las autoridades de la fábrica de aviones de Argentina estarían preparando un reclamo formal contra el gobierno guatemalteco ante lo que llaman una decisión unilateral. Según un funcionario argentino citado por el medio sudamericano, todo fue correctamente firmado entre ambas partes. De acuerdo con Infobae, los equipos legales de las instancias citadas se reunieron la noche del jueves para evaluar los pasos a seguir ante la eventual presentación de una demanda formal contra Guatemala, pero por ahora se canalizaría un reclamo. Este 11 de julio, la Contraloría General de Cuentas envió al Ministerio de la Defensa un oficio. En el documento, la Contraloría afirma que tras un análisis encontró que el procedimiento para adquirir los aviones no está regulado en el ordenamiento legal vigente y recomendó desistir de la adquisición. Autoridades del Ministerio de la Defensa afirmaron que acatarán la recomendación y analizarán realizar un nuevo proceso de compra bajo los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Según Infobae, Antonio Beltramone, titular de la Fábrica de Aviones de Argentina, afirmó que la decisión les sorprendió y dijo que harán los esfuerzos necesarios para sacar adelante se han enterado obviamente que el gobierno de Guatemala dará marcha atrás en la adquisición de los aviones Pampa 3. Ahora, tanto el gobierno argentino como el director de la fábrica de aviones estatal de aquel país se han mostrado y así lo han dicho públicamente, ¿no? completamente sorprendidos al enterarse de que la venta de estas aeronaves que prácticamente ya estaba amarrada ahora parece ser una utopía. Estos aviones Pampa 3 argentinos se han vuelto un tema recurrente en cuanto a lo que se está hablando, pero también, Sandy, déjame decirte algo antes de que tú nos externes tus opiniones. También ha habido mucha desinformación con relación a los mismos. Exactamente. Pero mira, yo te pregunto en el tema legal, el derecho internacional ahora lo vamos a consultar. ¿Qué dicen las leyes en este caso? ¿Sí se puede o no se puede recibir esta demanda? ¿Cómo se le puede llamar este reclamo? A ver, una cosa muy interesante es saber cuál va a ser la vía. Sabemos todos y esto ya tú no lo vas a ampliar. Fíjate, Sandy, yo voy a dejar solo el marco jurídico legal. Entre estados, el derecho internacional público permite que haya relacionamiento y hayan compras, llamémosle así, directas cuando existen convenios. Claro, debe de cumplirse ciertas situaciones. Ya tú nos vas a decir quiénes deben de estar representando al Estado guatemalteco. Ahora bien, la otra vía, la clásica que todos conocemos, la ley de contrataciones del Estado. Esta ahí nos manda cinco formas de compra y de conformidad. A lo que dijo la Contraloría General de Cuentas, el procedimiento no está hecho así, por lo que habría que iniciarlo. Eso sí, déjame decirte algo, es un procedimiento que duraría aproximadamente un año. Y ya que estamos hablando entonces siempre de esto, vamos a colocar en pantalla unos datos porque según el ministro de la defensa de nuestro país, bueno, Guatemala no sería penalizado económicamente porque no se había concretado los pasos legales para ello. Esto habrá que analizarlo porque recordemos un caso, hace varios años cuando se intentó hacer una compra similar al gobierno brasileño, por ejemplo, Guatemala tuvo que pagar una indemnización al retractarse de la compra. La decisión del gobierno de Guatemala para ya no adquirir los Pampa 3 obedece a la recomendación girada por la Contraloría General de Cuentas de la Nación y por lo tanto te pregunto, entonces, la Contraloría dijo el procedimiento parece no estar de todo bien. Aquí lo amplío, si me permite. Por supuesto. Existe. Ojo, escucha usted bien, si existe un convenio que permite estas compras entre Guatemala y Argentina, solo que hay una condicionante también, tiene que hacerse por el canal adecuado, ¿cuál es el canal adecuado? Reconocido en el convenio, la vía diplomática, ¿qué significa? Que en todo caso el interlocutor del gobierno de Guatemala tendría que haber sido el ministerio, pero en Relaciones Exteriores, es allí donde está la cuestión que parece de forma pero que se vuelve de fondo. Entonces, es decir, si no se cumplió con los pasos que se deberían seguir para poder hacer esta compra, ¿todavía Argentina podría demandar entonces o tenemos puntos a favor para no tener esa demanda? En este momento, Sandy, tal como lo está planteando el gobierno guatemalteco, pareciera ser que podríamos no tener una penalización de carácter económico porque no existe un documento, un convenio, un contrato firmado donde se concretó finalmente. Donde se haya concretado por ejemplo una compra-venta, ¿verdad? Exactamente. Porque ahí sí habría cláusula de rescisión y tú sabes siempre esto muy bien, Sandy, cuando no se cumple un contrato toda cláusula de rescisión pues tiene una penalización. No es este el caso de los Pampa 3. Entonces, ¿por qué si se sabe estos puntos? Bueno, ahora hay que confirmar también y esperar el pronunciamiento oficial de las autoridades de Argentina. Exactamente, porque si se saben estos procedimientos y también me imagino que ellos debieron revisar qué decían las leyes para poder cumplirlas también porque obviamente así como nosotros consultamos el derecho internacional ellos también tendrían que hacerlo. Sí, porque aquí hay una cuestión para adicionar, recuérdate una cuestión, el derecho internacional público marca unas reglas un tanto distintas al derecho formal y a veces en el derecho internacional público digamos para que se perfeccione un trato llamémosle así o un trato entre estados y entre partes lo único que se requiere es el acuerdo verbal entonces esto habrá que analizarlo todavía será materia y objeto de estudio tanto en Argentina como en Guatemala pero al final de cuentas rescató algo me parece también muy prudente la decisión del gobierno de Guatemala de acatar la recomendación de la Contraloría General de Cuentas y dar marcha atrás a esta adquisición y eso nos deja también una enseñanza del hecho de poder respetar los procesos y por ejemplo de incluir incluso la Contraloría incluir a otras entidades antes de pensar o de concretar también una compra en este caso no se firmó no se concretó pero ya se había hecho el diálogo ya se había pues hablado cerca exactamente entonces es necesario también poder incluir por ejemplo estas entidades es correcto sobre todo porque al final de cuentas imagínate tú Sandy aunque no tengamos una repercusión de carácter económico pues puede haber allí una especie de roce de molestia o de enojo con el gobierno argentino esto pues no lo podemos obviar afectar en las relaciones diplomáticas en fin sí de alguna forma esto puede pasar y uno se preguntará sí pero no tenemos tanta relación con argentina no hombre relación diplomática con cualquier país amigo es importante debe cuidarse además basta con ir a cualquier supermercado para encontrar ahí varios productos argentinos nosotros adquirimos muchos productos de ellos y varios comercios y empresas que se han establecido incluso en nuestro país que obviamente vienen de origen de capital argentino exactamente entonces es necesario cuidar estas relaciones pero sobre todo también cuidar nuestros recursos y la manera en la que se va a ejecutar porque al final todos pagaríamos esas consecuencias lo que yo rescato de este tema es que prevaleció el imperio de la ley artículo 175 de la constitución y es decir frena el estado de guatemala esta situación porque encuentra que puede haber ahí unas fallas que no están de acorde a lo que reza la ley de adquisiciones del estado me parece bien ahora esperemos que logremos manejar la parte diplomática para minimizar esa molestia que puede tener el estado argentino que debe hacer el estado de guatemala ante esta situación y obviamente si es cierto el hecho de que argentina buscará demandar a guatemala hay una molestia como podemos hacer para poner bueno finalizar y cerrar este ciclo porque obviamente ya se hizo pero hace falta hacerlo diplomáticamente que se tiene que hacer y evitar así una demanda falta una labor precisamente como tú dijiste ahorita ya será la diplomacia guatemalteca que tenga que acercarse al gobierno argentino para hacer ver esta situación porque yo creo que los argentinos también comprenderán que hay leyes que hay constitución y que hay una ley de compras y adquisiciones del estado que tenemos que respetar y también de otra manera no significa que no se puede iniciar el proceso largo para una adquisición así sea de los Pampa 3 o de cualquier otra aeronave en la cual podrá haber una licitación abierta internacional por los millones de quetzales que esto representa donde esta empresa de aviones argentinos podría participar yo creo que hacerles ver esto de manera pronta clara e inmediata será la mejor solución y bueno hay que tomar en cuenta también que obviamente estamos en este proceso de transición donde a lo mejor las próximas autoridades eso es cierto tendrán también algún tipo de interés en realizar alguna compra en realizar algún intercambio que les debe quedar claro que es lo que hay que tener cuidado Julio para evitar también este tipo de situaciones las lecciones aprendidas de esta situación con los aviones Pampa 3 yo creo que tú las dijiste de una manera muy oportuna y yo solo la voy a retomar es decir antes de cualquier situación de esta revisemos los acuerdos bilaterales convenios que tenemos con los países y entonces veamos de conformidad a la constitución a la ley de compras y adquisiciones el procedimiento correcto para seguirlo así sea una licitación internacional a gran escala como sería esta bueno y esto es lo que ha pasado entonces con los Pampa 3 estaremos pendientes de si se formaliza o no esta demanda hacia nuestro país y darle seguimiento entonces si procede o no o cuál es el procedimiento que llevaría en otro orden informativo la superintendencia de administración tributaria SAT ha recibido la solicitud de 1.800 millones de quetzales que corresponden a la devolución del crédito fiscal el superintendente de administración tributaria SAT Abel Cruz se refirió a las solicitudes de devolución de crédito fiscal por parte de exportadores y contribuyentes que prestan servicios o venden bienes a personas que por ley están exentas de impuestos el dato es el 31 de mayo es que estamos aproximadamente hablando de unos 1.800 millones de solicitudes de devolución eso tiene que ser fiscalizado y todo y a veces hay una serie de ajustes por lo tanto son más o menos 1.800 millones lo que está solicitado a la SATA Al mes de diciembre la SATA ha procesado cerca de 800 millones de quetzales en devolución de crédito fiscal Parte al 31 de diciembre nosotros hemos procesado aproximadamente un monto cerca de unos 700, 800 millones y ya se ha autorizado más de 500 millones ya se ha autorizado y según datos del Banco de Guatemala incluso se ha devuelto más por temas de otra índole Actualmente existen tres rangos de devolución de crédito fiscal que son el optativo general y especial que pasa a ser el régimen electrónico este último tomará vigencia en el mes de noviembre y busca facilitar al contribuyente la devolución en un plazo de 30 a 60 días y la fiscalización es posterior debido a la carga de solicitudes Yo quiero hacer una propuesta nuevamente en esta noche Sandy a ti a los televidentes espérenos un momento pero muy breve vamos a ir a una pausa comercial Ya volvemos Gracias por continuar con nosotros Fiscales nacionales denunciaron anomalías en ciertas adjudicaciones de cargos de corporaciones municipales en el departamento de Guatemala Las anomalías expuestas por los fiscales señalan que en las 16 municipalidades del departamento de Guatemala en algunos casos se adjudicaron cargos de concejales suplentes a funcionarios que se postularon como concejales titulares pero no fueron electos El error fue que los los concejales titulares que no lograron entrar por repartición de minoría le adjudicaron el cargo de concejales suplentes eso no funciona de esa manera para eso cada una de las corporaciones postula concejales suplentes que es a los que se les debe adjudicar los cargos de concejales suplentes los concejales titulares solamente se le pueden adjudicar si fue postulado como concejal titular usted solamente puede ser adjudicado como concejal titular no le pueden adjudicar como concejal suplente es como que a un concejal le adjudiquen el cargo de síndico por ejemplo o viceversa entonces ese es el error que nosotros hemos encontrado además de que vamos a verificar si los datos que han sido cotejados en las actas corresponden a los datos que tenemos nosotros porque en teoría la junta electoral departamental se debe basar exclusivamente a las actas que es lo que nosotros estamos evaluando y ayer en horas de la tarde encontramos un acta en el municipio de Misco donde teníamos en la en la certificación un dato en el acta física que estábamos evaluando teníamos por ejemplo 40 para una organización política pero en el escaneo de esa misma acta sorprendentemente aparecía 140 como que si estuvieran escaneando otra acta diferente y es la misma los fiscales presentarán los recursos necesarios en el tiempo que les otorga la ley obviamente pedimos de que en el sistema se verificara y se corrigiera en función del documento físico entonces tenemos que verificar si esos datos están correctos y si no cada una de las organizaciones que tienen legitimación para poder impugnar o sea que postularon en ese distrito pues puedan hacer presentar su recurso de nulidad respectivamente continuemos con la información que tiene que ver con las elecciones y es que la unión de organismos electorales interamericanos entregaron un informe de observación al proceso de elecciones generales y de parlamento centroamericano en Guatemala según los expertos no existió indicios de fraude electoral de las primeras reacciones del informe de los observadores miembros del protocolo TICAL indicaron que los señalamientos de fraude electoral no se pudieron confirmar el informe resalta que todas las acciones del tribunal supremo electoral y de las mesas receptoras de votos están enmarcadas en la legislación guatemalteca pero de ninguna manera la observación que nosotros hemos hecho reitero 22 organismos electorales es decir 22 organismos electorales expertos en justicia electoral expertos en administración electoral expertos en el proceso del análisis político y técnico del proceso electoral que estuvimos presentes representando en la primera ronda 17 países me corregirá doña Sofía Vincenzi de la Secretaría Técnica pero hace muchos años no contábamos con una misión electoral de unión de tan alto nivel y en ningún momento observamos nada que pudiéramos llamarle ni lejanamente fraude lo que nosotros observamos fue en más de 80 centros de votación en diferentes departamentos del país en primer lugar la apertura de todas las mesas ninguna quedó cerrada aunque sabemos que hubo otras que no pudieron abrir pero que fue un porcentaje ínfimo en segundo lugar observamos que estaba todo el material electoral a tiempo ningún ciudadano o ciudadana guatemalteca pudo se quedó sin votar porque técnicamente el tribunal electoral no hubiera provisto el material electoral necesario y a tiempo en tercer lugar toda la realización de la elección a lo largo de toda la jornada electoral contó todo el tiempo con los miembros de las juntas receptoras de votos Zamora señaló que las diferencias entre los resultados preliminares y las actas electorales es común en la región y en Guatemala se encuentran en el estándar de casos según las estadísticas nosotros conversamos con todos ellos todos estaban debidamente capacitados sabían lo que debían hacer a lo largo de toda la jornada cuando se presentaron los electores y las electoras todos pudieron verificar que estaban presentes en el padrón electoral que tenían los documentos idóneos que la ley electoral guatemalteca exige para poder presentarse a sufragar en las urnas también a la hora del cierre de las urnas pudimos observar con gran detalle la forma en que tanto fiscales como miembros de mesa iniciaron el conteo una por una de las diferentes de las actas de votación de cada una de las juntas receptoras de votos y a su vez el proceso también de remisión de la información al tribunal electoral miembros de juntas receptoras altamente capacitados y en el tribunal octavo inició el juicio en contra de gustavo mendizábal ex magistrado de la corte suprema de justicia según la acusación del ministerio público gestionó un amparo a favor de roxana valdetti según la acusación de la fiscalía especial el ex funcionario del palacio de justicia gustavo mendizábal hizo acercamientos con algunos ex integrantes de la corte suprema anterior para otorgar una acción de amparo a la ex vicepresidenta roxana valdetti la ex funcionaria accionó legalmente en contra de la decisión del tribunal supremo electoral de separarla del cargo como secretaria general del extinto partido partido patriota el hecho ilegal quedó evidenciado en conversaciones de whatsapp entre mendizábal y valdetti en el que le manifestó interés de beneficiarla ilícitamente en el trámite de dicho amparo indica lo que ya había hecho lobby con los otros magistrados de la corte suprema de justicia es decir que usted había utilizado sus influencias supuestas sobre dichos funcionarios para favorecerle en el otorgamiento de la protección constitucional así como así mismo manifestó su conocimiento que existían otros operadores que realizaban su misma función según la fiscalía mendizábal gestionó el recurso legal para que el expresidente otope de molina lo nombrara como procurador general de la nación es decir usted tuvo el interés que la amparista estuviera informada de todos los actos que al margen de la ley usted estaba realizando para beneficiarla y de esa manera obtener un beneplácito con el objeto de ser tomado en cuenta en la decisión del presidente de la república respecto al nombramiento del procurador general de la nación el abogado defensor aseguró que al finalizar el juicio se demostrará que su patrocinado no cometió tráfico de influencias como lo sostiene el ministerio público el acusado gustavo mendizábal se abstuvo de declarar en el inicio de su debate oral y público entre sus testigos propuestos hay ex magistrado de la corte suprema de justicia periodo 2009 2014 bueno le parece entonces si nos vemos el próximo lunes aquí a las 9 de la noche en punto buena noche que tenga un extraordinario fin de semana feliz noche gracias